Bien, si consideremos la palabra del Señor, y hoy nos trasladamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, y consideramos el versículo 31 y 32. Dios, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo de Dios dice, Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para salandearlos como a críbo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a hacer oración. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. La revelación de la misma ha sido bendición para mi vida, y así espero que sea para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor, la Biblia, contiene múltiples versos, versículos, que nos brindan aliento, nos motivan, nos fortalecen. Y en este verso que leímos, encontramos al mismo Jesús, el mismo Maestro, dándole una palabra de motivación a Pedro. Simón, Simón, ya aquí Satanás os ha pedido para salandearos como a críbo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De igual manera, encontramos a Salomón, en el libro de los Proverbios, escribiendo diferentes recomendaciones, consejos, prácticos, para que podamos tener, como ser humano en la Tierra, una vida más práctica, una vida más productiva. Encontramos a David escribiendo los Salmos, donde incluye muchos versos de motivación, para que cuando estemos pasando por momentos de dificultad, pues lo consideremos. Pero la Biblia además contiene, hermanos, unos libros históricos, que narran sucesos que pasaron en la vida de seres humanos, con los cuales nosotros no podemos asociar. La Biblia tiene historias que son bien alegres, pero tiene también historias que son tristes. Tiene narraciones que nos impulsan, pero tiene también narraciones que nos hacen pensar, wow, yo creo que puedo estar pasando por ese momento, o en algún momento voy a pasar por ese momento de dificultad. Y ahí, uno de esos momentos que quiero compartir con ustedes hoy, es un momento donde al igual que en nuestra vida es hoy día, vemos una persona que reacciona en base a una frustración. La frustración provoca unos resultados, provoca unas consecuencias, provoca unas reacciones. ¿Qué es una frustración? Una frustración es la imposibilidad de satisfacer una necesidad, una necesidad, un deseo. Es el sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca. No sé si usted, pero yo he pasado por momentos de frustración, donde hay algo que no se me ha dado, donde he esperado un resultado de algo que no lo he obtenido, y eso provoca un sentido de frustración. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a qué extremo nos lleva esa frustración? ¿Hacia dónde nos impulsa esa frustración? El tema del mensaje de hoy, los extremos de la frustración. La frustración empúa con fuerzas, y nos quiere llevar a un extremo, nos quiere llevar a una situación caótica, a una situación de catarsis. ¿Hacia dónde nosotros permitimos que la frustración nos lleve? Yo quiero compartir con ustedes, en Génesis capítulo 18, una historia que solamente encontrarás en la Biblia, pero cualquier coincidencia con su vida, no es pura casualidad. Génesis capítulo 18. El Señor se le apareció a Abraham, junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham pasó a la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a salvarlos, inclinándose hacia el suelo, dijo, mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. La historia de Abraham empieza en Génesis capítulo 12. Moisés narra el momento donde Abraham recibe el llamado de parte de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y las casas de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será de bendición. Cinco promesas que Dios le hace a Abraham, para que él acepte el reto de dejar su tierra, su parentela, y se mueva en dirección hacia la tierra que él le prometió. Es un movimiento de fe, pero el movimiento de fe, tenía como resultados unas bendiciones de parte de Dios. Cuando Dios nos invita a hacer un paso de fe, créanme que los resultados van a ser de bendición para nuestra vida. Y cuando hablamos de fe, hablamos de cosas que nosotros no vemos, pero lo vamos a obtener, de cosas que nosotros necesitamos, y no lo tenemos, pero lo vamos a obtener, porque Dios nos invita a caminar en fe, porque esos resultados de obtener y ver lo que nosotros necesitamos, Él lo va a cumplir en nuestra vida, según nuestra acción de fe. Tardó un tiempo Abraham en salir de su residencia allá en Mesopotamia, y finalmente cuando su padre tarde fallece, es que Abraham sale y empieza la caminata hacia la tierra prometida. Abraham se detenía en diferentes sitios, rumbo a esa tierra prometida, y vivía como nómada. Allí establecía unas carpas o unas tiendas, como se le conoce, y habitaba allí por un tiempo, y después seguía caminando. Narra esta historia en el capítulo 18, que en esta ocasión, al mediodía, donde el sol estaba bien fuerte, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, de su carpa, donde había un árbol frondoso de mambre. Abraham vivía cerca del vecindario de Rojo, en Palestina, un sitio bien caluroso, y Abraham estaba allí sentado, cogiendo sombras, cuando de momento él ve que tres hombres aparecen. No era común recibir una visita, porque cuando estaban nómadas, no era común recibir visitas, y cuando recibía una visita, subía una expectación, una pregunta, ¿vienen para bien o vienen para mal? ¿Vienen para ayudarnos o vienen para destruirnos o para robarnos? Sin embargo, algo impresionante vio Abraham en caldíos hombres, que provoca que él se levante, se incline hacia ellos, le rinda pleitesía, y los invita a entrar a su casa. Y le dice a uno de ellos, Señor, mi Señor, si he encontrado favor, por favor, no pasa de largo, quédate conmigo. Abraham los hospeda, habla con su buen Sara para que le prepare alimento, y estos hombres, mientras están sentados a la mesa, surge una pregunta, en la conversación que había tenido Abraham. Y en el versículo 8, encontramos que ellos le preguntan a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Era la primera vez que estos hombres veían a Abraham. Y salen con una pregunta, no simplemente preguntan, ¿dónde está tu esposa? Sino mencionan el nombre de la esposa. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Abraham le dice, ¿está allí en la calpa? Por lo regular, cuando los hombres conversaban, cuando la conversación era simplemente de hombres, la mujer se mantenía retirada, la mujer no intervenía en esta conversación de hombres. Así que, bien, ya estaban allá preparando la comida, o atendiendo algo en la cocina, pero sí estaban escuchando, cuando esos hombres hicieron esta pregunta. Estos hombres continúan, con su conversación, y le dicen a Abraham, en el versículo 10, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para ese entonces, tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la calpa, a espaldas del que hablaba. Moisés añade, en la historia, versículo 11, y Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Oiga, cuando ellos salieron de Mesopotamia, Sara tenía 65 años, y Abraham tenía 75. En este momento, el capítulo 18, habían transcurrido 24 años, de aquel momento que ellos salieron, de Mesopotamia, hacia aquella prometida. Y cuando subamos, encontramos que 75 y 24, es 99, y 65 y 24 son 89 años. Este hombre tenía 99 años, y esta mujer tenía 89 años. Por eso es que Moisés añade, dice, eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Mire, era imposible, lo que estos hombres estaban diciendo. El año que viene, tú vas a tener un hijo. Hay una reacción de parte de Sara, y esta reacción, yo quiero compartirla con ustedes, versículo 12, por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer, ahora que ya estoy consumida, y mi esposo es tan viejo? En la versión de 60 dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. La versión de las americanos, dice, y Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Esta era la etapa, donde ya esta gente son ancianos, ancianos maduros, y esta es la relación que ya comparten juntos, pero una relación ya más de esposo, pero como una hermandad, una compañía de uno hacia el otro. Hay otros intereses, que ya no estaban envueltos en esa relación, porque los años habían transcurrido. Me explico un poquito más claro, ya Abraham no se acercaba a su mujer, a tener intimidad, porque ya no podía, era un anciano. Están bien abrazaditos, burucaditos, bien chéveres, pero de aquello nada, pues nada. El tiempo ya había transcurrido, señores, eso es lo que está diciendo Moisés aquí. Sin embargo, aquí hay una declaración poderosa, un movimiento de fe, donde está diciendo, este caballero que visita a Abraham, con estos dos hombres, le dice, el año que viene, para esta misma fecha, tu mujer, vas a tener un hijo. Bueno, si es que esa promesa, fue la que Dios nos hizo, hace 24 años atrás, cuando salimos de Mesopotamia, y el tiempo ha transcurrido, si en aquel momento dado, era un poquito difícil a los 65, dígame ahora a los 89 años, era natural, que esta mujer, desconfiara de lo que estaba diciendo, Sara se echó a reír, y es una, y era una risa burlona, como aquel que dice, está loco, está loco. Escuché bien, versículo 13, en ese 18, 13, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué, se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener, un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible, para el Señor? El año que viene, volveré a visitarte, en esta fecha, y para entonces, Sara habrá tenido, un hijo. Este caballero, tenía un oído, bastante afinado, y pudo escuchar, la risa de Sara, y vino el momento, de confrontación, ¿por qué, se ríe Sara? Sara, te estoy escuchando, te reíste, te burlaste, versículo 15, Sara por su parte, tuvo miedo, y mintió, al decirle, yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, si, te reíste. Oiga, que situación, más incómoda, para Sara, para cualquier persona, que es detectado, en mentira. Si algo complicado, para un ser humano, es que sea confrontado, y detectado, en mentira. ¿A quién tú vas a engañar, si yo te escuché, si yo percibí, tu risa, y tu risa, era una risa, no de alegría, por lo que yo te estaba diciendo, era una risa de mofa, era una risa de burlas. ¿Cómo que tú me dices, que no te reíste? Yo te escuché, si te reíste. Muy incómoda la situación, para Sara. Pero, ¿qué provocó, que Sara, se echara arriba? Señores, la frustración. La frustración, la llevó a un extremo, donde ella, se negó, ante el mismo Dios, que era, que le estaba dando, el mensaje a Abraham. Extremos, de la frustración. Había esperado, por mucho tiempo, y la bendición, la promesa, de parte de Dios, no había llegado. No se había cumplido, lo que le habían dicho, y se había frustrado, de tal manera, que ahora, por más que le dijeran, que el mismo Dios, le estaba diciendo, que el año que viene, iba a cumplir la promesa, no lo creyó. Me parece, y me traslado al momento, en el Nuevo Testamento, donde encontramos, a este caballero, que llegaron de Jesús, totalmente frustrado, su hijo, estaba pasando, por una situación, donde, donde, el demonio, ocupaba su mente, y hacía cosas, barbaridades, se daban contra el piso, y cuantas cosas, siente muchacho. Y el padre, llega donde Jesús, y dice, Señor, mi hijo, tiene un espíritu, que lo atormenta. Y el Señor le dice, tú crees, tú crees, que yo puedo sanarlo, tú crees, que puedo operar un milagro, en su vida. El hombre le dice, Señor, yo creo, pero ayúdame, con mi poca fe. Estaba tan frustrado, que lo que le quedaba, era una gotita de fe, aun cuando estaba hablando, nada más y nada menos, con el Hijo de Dios, con el Maestro, que él había oído, y escuchado, de tantos milagros, que Jesús había hecho. Él llega donde Jesús, porque había escuchado, de tantos milagros, que Jesús había hecho, la sanidad de Jesús, sin embargo, cuando está de frente a Jesús, con su problema, que Jesús le ofrece la solución, dice, ayúdame con mi poca fe. Muchas veces, podemos orar por mucha gente, por sus diferentes situaciones, pero cuando llegan las situaciones, propias nuestras, donde nuestra fe es probado, entonces, nos encontramos un momento, donde nos frustramos. Y nuestra fe, cada día, va menguando. Y nuestra esperanza, cada día, va menguando. Y llega al extremo, de la frustración, que podamos tomar decisiones, y acciones, equivocas, en contra de lo que es, el propósito de Dios. Cuando ustedes ven, la historia de Abraham y Sara, encuentran que ellos, en determinado momento, toman lo que es, un desvío, un short cut. Mira, Abraham, ya ha pasado el tiempo, no vemos el hijo, en donde se va a cumplir la promesa, donde vas a tener descendencia, así que, múntate a mi criada, y ahí podrán tener hijo. Desvíos, short cuts, extremos, la frustración. Y Abraham se encuentra con Agar, y nace este hijo Ismael. Y finalmente, cuando Abraham también, no ve la respuesta, después te dice, Dios, ya yo soy anciano, yo quiero que tú bendigas a Ismael, le eches la bendición sobre Ismael. No, 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 las cosas no son a tu manera. Tú tomaste esa decisión, bajo tu propia responsabilidad, pero mi propósito no es con Ismael, mi propósito no es que te iba a dar un hijo, a través de la sirviente, mi propósito no es que iba a multiplicar tu descendencia, a través de la sirviente, mi propósito es que te voy a multiplicar, y voy a hacer descendencia, a través de tu mujer, de tu esposa. Estos hombres aparecen allí, en un momento dado, donde ya habían perdido toda la esperanza, y le dicen, el año que viene, vas a darnos. Mire, señores, la historia continúa, porque, Dios, es Dios. Y dice, luego, aquellos visitantes se levantaron, y partieron de allí en dirección a Sodoma, Abraham los acompañó para despedirlos. Escucha bien, pero el señor estaba pensando, uno de aquellos caballeros, era lo que, era Dios. En ocasiones, bíblicamente, encontramos que Dios, asume cualidades, de seres humanos, de hombre, para manifestarse, a otro ser humano. Antropomorfismo, que se llama eso. Pero el señor estaba pensando, el señor estaba pensando, como viene su nombre, le ocultaré a Abraham, lo que estoy por hacer, es un hecho, que Abraham se convertirá, en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas, todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido, para que instruya a sus hijos, y a su familia, a fin de que se mantengan, en el camino del señor, y pongan en práctica, lo que es justo y recto, así el señor cumplirá, lo que le ha prometido. Estos caballeros, no eran cualquier persona, esto era el mismo Dios, que estaba aquí. El mismo Dios, estaba visitando a Abraham, y Abraham tenía, una relación tan íntima, con Dios, que nosotros vemos, en el versículo 3, del capítulo 18, cuando andan a distancia, a ver a estos caballeros, Abraham se va, y le rinde prestecía, reverencia. Miren, esto no es otra cosa, que el discernimiento, de espíritu, la capacidad, de discernir, entre una cosa y otra, la capacidad, de discernir, lo que es espiritual, y lo que es carnal. Y Abraham, espiritualmente, pudo identificar, a estos hombres, como hombres de Dios, y que era Dios, que lo estaba visitando. Sin embargo, por el contrario, por el otro lado, encontramos a Sara, que no tuvo, la capacidad de discernir, que era la voz de Dios, que le estaba hablando. ¿Cuántas bendiciones, podemos perder, por no reconocer, la voz de Dios, por no tener, el discernimiento, de espíritu, la capacidad, para evaluar, y entender, que es Dios, el que está hablando. La frustración, muchas veces, llega a nuestras vidas, porque no tenemos, la capacidad, de entender, y escuchar, la voz de Dios, y saber que Dios, nos está hablando, nos está diciendo, nos está dando directrices, pero no podemos captarlo, no lo entendemos. No lo entendemos. Abraham mantenía, una relación, con Dios, en oración, de tal manera, que a distancia, pudo reconocer, que aquellos caballeros, era una visita, de parte de Dios. miren lo que dice Isaías, Isaías dice sobre Abraham, capítulo 41, versículo 8, pero tú Israel, mi siervo, tú agob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Abraham fue constituido, amigo de Dios, Jesús le dio a los discípulos, ustedes, son mis amigos, cuando Buda, ya se separó del grupo, él los reúne a ellos, y empieza, a confiarle cosas, que anteriormente, no había confiado, porque había uno, que realmente, no era su amigo, pero en el momento, que este, que no era su amigo, Buda, se separa del grupo, Jesús se reúne, con estos once, y los trata, como amigos, que bueno, nosotros, tener un amigo, en quien podamos confiar, que bueno, que nosotros, podamos tener un amigo, que ya sea, para cosas positivas, o cosas negativas, que estemos viendo, en nuestra vida, podamos llamarle, y sentir, la apertura, la confianza, de compasión, compartir, con esa persona, lo que estamos pasando, yo creo, que todavía, hoy día, hay amigos, pero cuán importante, cuando nosotros, podemos considerar a Dios, nuestro amigo, porque podemos, conocer la voz, de nuestro amigo, Abraham fue considerado, amigo de Dios, miren, son muchas, las enseñanzas, que yo puedo extraer, de esta historia, y que podemos extraer, de esta historia, nosotros, podemos reconocer, que Dios habla, Dios le habló, allí a Sara, Dios le habló, a Abraham, podemos reconocer, que Dios escucha, Dios, escuchó, la risa de Sara, podemos también, constatar, de que Dios, no puede ser, burlado, en el momento, que ella se negó, Dios la confrontó, y dice, no, no, tú te reíste, Dios, no puede ser burlado, jamás, pero, hay dos, enseñanzas, que yo quiero compartir, con ustedes, en el día de hoy, y es que, los extremos, los extremos, la frustración, nos puede llevar, a unos extremos, la frustración, el hecho, de que no recibamos, algo, el hecho, de que pase el tiempo, y no vemos un resultado, que queremos, puede provocar, en nosotros, frustración, usted y yo, no somos diferentes, a Sara, no somos, ni mejores, ni peores, que Sara, somos diferentes, pero somos seres, humanos, al igual que ella, usted y yo, también, pasamos por momentos, de frustración, mi mensaje, no pretende, criticar, a Sara, mi mensaje, pretende, que nosotros, podamos sentir, empatía, con Sara, empatía, ¿por qué? Porque al igual, que ella, se cansó, de esperar, nosotros, nos cansamos, de esperar, al igual, que la frustración, la llevó, a un extremo, de poder negar, lo que Dios, estaba diciendo, nosotros, podemos llegar, también, a ese extremo, nosotros, la frustración, nos puede llevar, a ese extremo, también, pero hay otras, enseñanzas, que encontramos, en esta historia, capítulo 21, de Génesis, versículo 1 al 3, tal, como el Señor, lo había dicho, se ocupó, de Sara, y cumplió, con la promesa, que le había hecho, Sara, quedó embarazada, y le dio, un hijo a Abraham, en su vejez, esto sucedió, en el tiempo, anunciado, por Dios, al hijo, que Sara, al hijo, que Sara le dio, Abraham le puso, por nombre, Isaac, ¿sabe, que es lo otro, que nosotros, podemos, apreciar, de esta historia, y que yo quiero apuntar, y resaltar, la misericordia, de Dios, cuando Dios, no me da, lo que, merezco, la acción, de Sara, no merecía, que Dios, le diera el hijo, la acción, de Sara, merecía, que Dios, mirara allí, se fuera, y le diera, ok, por haber, por haberme engañado, por haber mentido, por haber desconfiado, en palabras, yo no te voy a dar, ningún hijo, ahora si es verdad, que no hay nada, para ti, pero Dios, muestra su amor, y su misericordia, que aun cuando, ella llegó al extremo, de negarlo, aun cuando llegó al extremo, de mentir, aun cuando llegó al extremo, de no creer, en la promesa, que Dios le había hecho, al año siguiente, Dios, cumplió, su promesa, ¿sabe, por qué lo cumplió? ¿sabe por qué Dios, cumplió la promesa? Le voy a decir, la vida dice, en Lucas, 1, 37, porque para Dios, no hay nada, imposible, para Dios, no hay nada, imposible, Dios, Dios cumple su promesa, no a pesar, de la circunstancia, complicada, o adversa, Dios, habla, y Dios cumple, mire, ¿sabe, ¿sabe lo que dice, Lucas 22, 54, quiero narrarle, una historia, yo empecé, hablando, de Pedro, cuando Jesús, un momento, le dijo, Pedro, Satanás, ha pedido, que ustedes sean, zarandeados, pero yo le ruego, al Padre, que tu fe, no te falte, la frustración, nos puede llevar, a unos extremos, pero Dios, muestra, su misericordia, Pedro, en el momento, que Dios le dice, Jesús le dice, estas palabras a Pedro, era el momento, donde se encontraba, compartiendo, la última cena, Pedro se levanta, y dice, maestro, yo jamás, te voy a negar, yo jamás, te voy a fallar, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿sabe qué? Antes de que el gallo, cante, tú me vas, a negar, tres veces, y nosotros, lo encontramos, en Lucas 22, versículo 54, esta narración, yo creo que usted, escuche esto, prendieron a Jesús, y lo llevaron, a la casa de su mozo sacerdote, Pedro, lo seguía, pero luego, cuando se encendieron, una fogata, en medio del patio, y se sentaron alrededor, Pedro, se le unió al grupo, una criada, lo vio allí, sentado a la lumbre, lo miró detenidamente, y dijo, este, estaba con él, pero él lo negó, muchacha, yo no lo conozco, poco después, lo vio otro, y afirmó, tú también, eres uno de ellos, hombre, no, no lo soy, usted, todo Pedro, como una hora más tarde, otro lo acusó, seguro, que este estaba con él, miren que es Galileo, hombre, no sé, de lo que estás hablando, replicó Pedro, en el mismo momento, que dijo eso, cantó el gallo, el señor se volvió, y miró directamente, a Pedro, entonces, Pedro se acordó, de lo que el señor, le había dicho, hoy mismo, antes de que el gallo, cante, me dejarás tres veces, y saliendo de allí, lloró, amaramente, Pedro estaba frustrado, se había llevado a su maestro, temía por su vida, y niega el maestro, en tres ocasiones, pero la frustración, fue mayor, cuando, cuando niega al señor, por tercera vez, el gallo canta, y nada más, nada menos, que el maestro, que va caminando, en esta dirección, escucha el gallo cantar, y mira, y mira a Pedro, usted se imagina, esa mirada de Jesús, hacia Pedro, a distancia, a la mirada, le estaba diciendo, Pedro, me fallaste, Pedro, me negaste, no una vez, tres veces, si grande, era la frustración, de Pedro, mayor, aún ahora, cuando, su maestro, lo confronta, con una realidad, me negaste, Sara, de igual manera, negó a Dios, y fue confrontada, por Dios, aquí hay un paralelo, en esta historia, Sara, confrontada, por Dios, cuando dice, no, yo no me reí, yo le dice, si te reíste, Pedro, confrontado, por Jesús, no te voy a negar, y si lo negó, la frustración, lleva, a unos extremos, sin embargo, luego, de la resurrección, encontramos al maestro, reuniéndose, con Pedro, en esa conversación, íntima, le pregunta, Pedro, tú me amas, si señor, yo te amo, Pedro, tú me amas, si señor, yo te amo, Pedro, tú me amas, señor, tú conoces, todas las cosas, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, apacienta, eso es la pena, oiga, y Pedro se convierte, en ese protagonista, para compartir, el evangelio de Jesucristo, luego de aquella reunión, en el aposento alto, señores, las frustraciones, nos pueden llevar, a extremos, sin embargo, la misericordia de Dios, se hace presente, en nuestras vidas, porque Dios, conoce, nuestra fragilidad, Dios, conoce, nuestra debilidad, en una ocasión, el apóstol Pablo, dice, este aguijón, te pedí un tres veces, que lo quite de mí, y el señor dice, no, no, es que ese aguijón, es lo que te van a tener pegado a mí, así que, sabe una cosa Pablo, bástate, es mi gracia, porque, en tu debilidad, yo me glorifico, Dios, se está glorificando, en tu debilidad, Dios, se está glorificando, en tu fragilidad, Dios, se está glorificando, en el momento, más difícil de tu vida, donde has perdido la fuerza, donde sientes débil, ahí está Dios, aleluya, déjame un aplauso al Señor, aleluya, Romanos 9, 18, el apóstol Pablo dice, porque Dios, tiene misericordia, de quien él, quiere tenerla, y endurece, a quien él, quiere deducir, cuando Dios, quiere tener misericordia, de uno de sus hijos, por más que haya fallado, por más extremos, que haya llegado, a causa de una frustración, Dios lo hace, Él es Dios, y hay muchos hombres, hay hombres, que no van a entender, la misericordia de Dios, porque ellos dicen, pero como es posible, que Dios bendiga a este hombre, cuando este hombre, le ha fallado a Dios, oiga, es que Dios, tiene misericordia, de quien él, quiera, tener misericordia, porque él es Dios, en segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 13, Dios dice, hay una declaración, bien poderosa, Pablo le escribe a Timoteo, y dice, Timoteo, Dios mío, si somos infieles, si somos incrédulos, él, Dios, permanece fiel, pues no puede negarse, a sí mismo, la constitución de Dios, no va a cambiar, por nuestras acciones, el hecho de que yo, sea un incrédulo, el hecho de que yo falle, no significa, que voy a provocar, que Dios sea infiel, Dios, permanece fiel, aun cuando yo sea infiel, y esa naturaleza de Dios, se hace difícil entender, porque tú y yo, cuando alguien no es infiel, queremos pagarle, con la vida moderna, pero Dios, no va a seguir, nuestra frustración, nos llevan a extremos, pero Dios, obra en misericordia, y nos concede la bendición, porque su promesa, se cumple, miren, yo quiero compartir, otro versículo, con ustedes, Isaías capítulo 40, versículo 29, él da el esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas, al que no tiene ninguna, los muchachos, se fatían y se cansan, los jóvenes, flaquean y caen, pero los que esperan, a Jehová, tendrán todas las fuerzas, levantarán alas, como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán, porque es que Dios, hermano, Dios da esfuerzo alcanzable, en esta mañana, he venido a decirte, que quizás la frustración, te ha llevado a un extremo, quizás ha tomado decisiones, adversas, quizás te ha ido en contra, de lo que es el propósito de Dios, porque tú sabes, cuál es el propósito de Dios, tú sabes cuál es la voluntad de Dios, pero toma decisiones, adversas, contrarias, y eso te provoca, a ti mal dolor, porque la frustración, te llevó a un extremo, pero yo quiero decirte, número 23, 19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo del hombre, para que se arrepienta, Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará, he aquí, he recibido orden, de bendecir, Él dio bendición, y no podré revocarla, la bendición, que Dios tiene para ti, no lo revoca nadie, lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir, el hombre quizás, quizás motivado, por alguno de nuestros errores, nos echa a su lado, quizás motivado, por alguna otra falta, el hombre nos echa a una esquina, y piensa que no merecemos, si, si, no merecemos, tienes razón, pero tú estás obrando, y operando como un hombre, mi Dios no es así, mi Dios va a cumplir su palabra, y yo quiero terminar, con dos versos, primero con el capítulo 10, versículo 13, lo comparto, por la persona, que está aquí, que está pasando, por una gran prueba, o por lo que está, sintonizado, a través de nuestra página, que está pasando, por una gran prueba, por una gran tribulación, que esa tribulación, esa prueba, ha provocado frustraciones, a ti te digo, primero con esto 10, 13, ustedes no han sufrido, ninguna tentación, que no sea común, al género humano, pero Dios es fiel, y no permitirá, que ustedes sean tentados, más allá, de lo que puedan aguantar, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también, una salida, a fin de que puedan resistir, por eso fue, que en el año 24, llegó de Sara, porque ya sabía, que Sara no podía más, ya sabía, que Sara estaba, totalmente frustrada, cansada, pero Dios, no da tentación, no da pruebas, que tú no puedas llevar, en su momento, en su tiempo, provocará salida, porque finalmente, lo que Dios quiere es, bendecirte, y fortalecerte, y quiero terminar, con este versículo, Filipenses, capítulo, 4, versículo 6, por nada, estén, desafiamosos, si no se han conocido, nuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración, y luego, con acción, de gracias, ¿estás cansado? ¿te sientes débil? ¿estás frustrado? ¿estás frustrada? Yo te invito, a que tú compartas con Dios, esa frustración tuya, en oración y luego, yo creo que Dios, tiene un propósito, en medio de esa situación, que tú estás pasando, yo creo que la prueba, produce, paciencia, yo creo que la prueba, fortalece, finalizo, con esta reflexión, que he compartido anteriormente, quizás algunos, la han escuchado, otros no, pero este hombre, que se acerca ante Dios, y le dice, Dios, yo quiero, trabajar para ti, yo quiero hacer algo, por ti, y Dios le dice a este hombre, mira, levántate, todas las mañanas, de seis a siete, y tú ves, aquel árbol, que está allí, yo quiero que, por una hora, toda la mañana, tú lo empujes, con todas las fuerzas tuyas, y tú empujes ese árbol, este hombre, llevaba ya un año, haciendo este ejercicio, mañana tras mañana, a las seis de la mañana, este hombre estaba, frente al árbol, de seis a siete, empujando, cuando transcurre un tiempo, un año, se le acerca a alguien, y le dice, oye, fulano, que tú haces, yo estoy cumpliendo, con lo que Dios, me dio que hiciera, yo le pedí, que quería trabajar para él, y él me dio, que empujara este árbol, todos los días, de seis a siete, así que eso es lo que estoy haciendo, el otro caballero le dice, pero, no estás fiado, que ese árbol no se ha movido, ni un solo centímetro, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Llevas un año, jugando, y no se ha movido, ni un centímetro, ¿qué estás haciendo? Soy José Loto, tienes razón, fue donde digo, Señor Dios, llevo un año, jugando ese árbol, todos los días, de seis a siete, por una hora, y el árbol no se ha movido, ni un centímetro, ¿qué estoy haciendo allí? Oye hermano, y Dios le dice, yo quiero que tú te pares frente a un espejo, el hombre se para frente al espejo, y Dios le dice, mira tus brazos, están más fuertes, que son años atrás, mira tu pecho, está más fuerte, que un año atrás, sí, mira tu abdomen, está más fuerte, que un año atrás, sí, tu piernas, lo sientes más fuerte, que un año atrás, sí señor, lo siento más fuerte, tu sombra, está más fuerte, sí, está más fuerte, y Dios le dice, mi propósito, no es, no era con el árbol, mi propósito, era y es contigo, te he pasado, por este momento, para fortalecerte, tú me has pedido, trabajar para mí, pero, el trabajo que yo tengo para ti, requiere, que tú pases por este proceso, de fortalecimiento, ahora, estás preparado, para hacer la vida, Dios nos pasa mal, por momentos, por circunstancias, tan complicadas, que nosotros, no lo entendemos, cuando Dios, habla con Pedro, y le dice, Pedro, ve y confirma, a tus hermanos, es que luego de Pedro, tener esta experiencia, con el señor Jesús, luego de haber negado, al señor Jesús, que Pedro, lloró amargamente, Pedro entonces, se reunió, con los demás discípulos, y le empezó a decir, contarle, lo que había pasado, y cuando Jesús, resucita, Pedro confirmó, a los hermanos, los unió, venganse muchachos, vamos a encontrarnos, con nuestro maestro, vayan a la pociera, reúnanse allí, y recibiréis poder, cuando haya venido, sobre nosotros, el Espíritu Santo, y me seré testigo, en Samaria, en Judea, y en todos los confines, de las tierras, los procesos, vienen a nuestra vida, con un propósito, pónganse de pie, iglesia, por nada, estéis afanosos, escuchen bien iglesia, por nada, esto es un absoluto, por nada, estéis afanosos, no se desesperen, por nada, sino sean conocidas, vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración, y ruego, con acción de gracia, no es nada de gracia, llegamos, a momentos, de frustración, pero Dios, no nos abandona, Él está presente, yo quiero en este momento, hacer un llamado, quiero hacer un llamado, para personas, que están pasando, por momentos de pruebas, que sienten, que están frustrados, si aquí, hubiese una persona, que se siente frustrado, que está pasando, por momentos de pruebas, yo le invito, que usted levante su mano, ahí donde está, y queremos hacer la acción, yo quiero decirle, que la frustración, es algo natural, en el ser humano, yo no me he sentido frustrado, se lo diga anteriormente, pero, ¿sabe qué? Tengo, la alternativa, tengo la solución, de llevar esa frustración, a los pies de la cruz, a los pies del maestro, ahí tengo yo, la salida, de desahogarme con el Señor, y decirle todo, usted, en esta mañana, lo tiene a su disposición, y yo quiero acompañar, en la oración, que bueno que levantan sus manos, alguien más, eso es, eso es, vamos a pasar a oración, Señor amado, aquí hay un pueblo, que ha levantado su mano, aquí hay un pueblo, que ha levantado su mano, en fe, que está pasando, por momentos complicados, aquí hay un caballero, que está pasando, por momentos bien complicados, bien difícil, ha perdido la fuerza, no encuentra ya alternativa, no encuentra estrategia, no encuentra como bregar, con la situación, y hoy, Señor levanta sus manos, hay una persona, que está conectada, a través de las redes, que también levanta su mano, y dice, Señor ayúdame, con mi poca fe, yo te pido, que tú le des Señor, fortaleza a este caballero, mira esta dama Señor, que también se siente frustrada, cuántas gestiones ha hecho, y no ve el resultado, que espera, Señor, en este momento, esta dama, te está poniendo, su situación en tus manos, y una vez más, te está diciendo, Señor, ten misericordia de mí, haz algo por mí, Señor, al igual que tú, le hablaste a Zazar, yo te pido, que tú le hables, a este pueblo, que levanta sus manos, Señor, quizás, han tomado decisiones, contrarias, pero Señor, tú eres un Dios, de misericordia, y nosotros, apelamos, hoy a tu misericordia, en favor, del pueblo, que te dice, Señor, dame una nueva oportunidad, y haz algo por mí, Señor, perdona los errores, que he cometido, y haz algo, por mí Señor, Señor, estamos confiando en ti, estamos confiando en ti, Señor, y te damos la gracia, yo invito al pueblo, que empiece a darle gracia a Dios, por nada de esas faloces, si no se han presentado a Dios, vuestras peticiones, con oración y ruego, y con acción de gracia, empiece a darle gracia a Dios,